¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Les recuerdo, esto es muy importante el día de hoy, el programa está siendo grabado. Y se lo subrayo y se lo recuerdo porque en Bolivia las cosas están cambiando muy rápido y sobre todo en estos días habrá anuncios importantes que hasta este momento no se han hecho. ¿A qué me refiero? Si se dio ya un acuerdo entre el gobierno de Yanine Áñez y el MAS, los legisladores del MAS para la convocatoria de las elecciones. Todavía no está claro si se va a hacer por decreto, si finalmente el MAS va a llegar a un acuerdo y va a ser por el legislativo, pero hasta este momento nosotros no lo tenemos claro. Se lo quiero subrayar para que entienda, no es que mis invitados no estén informados ni que no tengamos la información fresca. Es la información que tenemos hoy en el momento en que se grabe este programa. Cuando usted lo esté viendo al aire, tal vez haya un anuncio, que es lo que también pronosticamos, ¿no? Por lo que se está viendo ocurrir el día de hoy mientras grabamos el programa. Por supuesto, ya sabe usted del tema, es Bolivia, hay mucho que hablar, muchas cosas que han ocurrido. Cada vez el tema México y Evo Morales se vuelve más grave, más complejo y cobra relevancia en la legislación internacional. Hay acciones concretas que ya se están tomando por parte de algunas figuras, no solo de la oposición, sino del propio gobierno interino de Yanine Áñez a este respecto. Y ya hay una nota de protesta formal por parte de la Cancillería Boliviana hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me gusta decirlo así, porque no son los mexicanos, no es México, no. Es la 4T de López Obrador, la cuarta transformación, la que le dijo a Evo Morales Ben, y lo ha dejado hablar con esta excusa de la libre expresión, ¿no? Que se le debe respetar. En fin, vamos a hacer todo el programa acerca de esto y le quiero la bienvenida a mis invitados. Guido Áñez, que no tiene nada que ver, para que quede claro, no tiene nada que ver con Yanine Áñez, no es familiar, no tiene nada que ver con la actual presidenta de Bolivia, porque si no, la cosa se va a poner muy complicada para usted, don Guido, si no hago esta aclaración. Es Guido Áñez, es abogado, analista, político, exministro de Agricultura y Asuntos Campesinos Indígenas de Bolivia, exgobernador del Departamento de Santa Cruz y también fue presidente de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Gracias, Fernando, muy amable. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Voy a presentarle ahora a María Fernanda Silva, es presentadora y productora del programa A Primera Hora, por actualidad Radio 1040M. Ha trabajado por más de 18 años en la televisión hispana en los Estados Unidos, además es destacada periodista en la televisión argentina. Mafer, bienvenida. En plaza, como siempre. Oye, 18 años nada más acá, más lo de Argentina. Más lo de Argentina, en Argentina a nivel nacional, desde el 96. O sea, empezaste a los 10 años. Era una niña. Recíntese como decirla. María Fernanda Silva, bienvenida. José Venegas, reconocido periodista argentino, presentador de radio, colaborador de varios medios, como analista político, es escritor y también un gran escritor, pero de tweets. Es ácido, es puntual. Yo me los disfruto mucho, siempre lo digo y siempre lo diré. Don José. Un placer. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Mira que no trato de ser ácido, ¿eh? No. No me sale, me sale. No, pero es tu estado natural en los tweets. Sí, bueno, porque Twitter invita un poco a eso, ¿no? Twitter invita, creo, a eso un poco. Es que si no lo haces así en Twitter, te destruye. Twitter tiene que tener algún nivel de maldad para que la gente se interese. Si no, mejor ni a mí. No, no, no. Si uno no lo tiene, mejor ni a mí. No, 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 mejor no. Sí, una maldad al día da salud y alegría. Ya, bueno, ahí está una razón más para... Oigan, de entrada, bueno, tenemos mucho que hablar, pero partamos de este insólito audiovisual que presenta el ministro de gobierno, Murillo, con, dicen, la presunta voz de Evo Morales, ¿no? Coordinando cómo iban a hacer los bloqueos y que no entre comida a las ciudades, etc. Yo les digo, y lo reitero, si me preguntan, a mí la voz es igualita, igualita la voz. Pero vamos a recordarlo y de ahí partimos porque esto es un tema muy delicado. No solamente para Bolivia, para México, para México, para el gobierno de López Obrador. Vamos a escuchar. El gobierno de Ferencia comía a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad. No me acuerdo de cuando me dijeron, me dijeron del Congreso en el 2002. Sí, sí. A veces me dijeron, no, pero el gobierno de Ferencia, me dijeron para la paz. Se bloquearon. Sí, hermano. Y ahora me dijeron, me dijeron de Bolivia y ya bloquearon. Hasta ganar, hermano, ¿ya? Hicimos algunos análisis de la voz, pero además hemos pedido que se haga un análisis en el exterior. Pero está claro, o sea, nosotros conocemos la voz de Evo Morales y no hay dónde perderse. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque es doloroso que el pueblo de Bolivia se entere que el expresidente Evo Morales Ayma esté recurriendo a hacer terrorismo, a hacer sedición, a pedir que maten a su pueblo de hambre, que le cerquen todos los caminos hasta que se asfixie y muera de hambre. Un presidente que ha sido querido, un presidente que ha sido votado con casi el 70%. Es muy doloroso, incluso para nosotros que hemos sido opositores durante muchos años. Ha sido un golpe duro, pero teníamos que mostrarlo al pueblo para que el pueblo pueda sacar sus propias conclusiones de cuál es la verdadera cara de Evo Morales. No era el corderito que se mostraba, detrás de eso había un lobo. Y eso nos ha dolido a todos los bolivianos, estoy seguro, a los que son partidarios de él y los que no éramos partidarios de él, pero sí lo creíamos un buen político. Pero eso no es hacer política, Fernando. En una demanda legal, todo está todo el equipo jurídico, porque este es un tema muy sensible. Está claro que aquí tenemos sedición, terrorismo y alzamiento armado. Y esto tiene una pena hasta de 30 años. Y ojo, Fernando, hay un tema muy importante. Ya no es presidente. O sea, su juzgamiento es por la vía normal, no tiene tratamiento especial. Y esto es muy, muy, muy terrible para él. Esto va a ser un duro golpe. Y el otro paso es la demanda internacional que iremos a presentar, me imagino, la próxima semana o en 10 días a la Haya. También la haré, por daños, crímenes de lesa humanidad. Esto es tipificado como crimen de lesa humanidad y lo vamos a demandar. Tipificado, me dijo el ministro Murillo, tipificado como crímenes de lesa humanidad. Sedición, terrorismo. Son acusaciones muy, muy graves en contra del expresidente Evo Morales. Justificadas. Ahora, ese es el verdadero Evo. Lo que pasa es que ha tenido, cuando uno pone en duda la voz, o sea, yo he estado 8 años en el Parlamento con él. Y lo conozco. Usted lo conoce muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Muy bien. En todo sentido, ¿no? Sí. Carácter, voz. Todo, absolutamente todo. O sea, ese es el verdadero Evo. Evo es igual o peor que Maduro, pero con mejor prensa. Lo que pasa es que Evo tiene a su jefe antidroga, lo tiene preso en Estados Unidos, al general... ¿Quién tiene mejor prensa a Evo? No, no. Claro, no, no. Evo tiene mejor prensa. Evo tiene mejor prensa. O sea, Evo ha tenido mejor imagen en términos de que va a la posesión de Bolsonaro, Maduro no va, Ortega tampoco. Evo viene a Naciones Unidas. Mejor imagen afuera, mejor vendido hacia afuera. Pero Evo tiene los mismos pecados que tiene... No sé, ha tenido una imagen un poco a nivel internacional. A Evo lo recibe Macron, a Maduro no lo recibe. Claro, pero creo que la percepción es vinculante con el socialismo del siglo XXI. ¿A qué me refiero? Se le vio siempre como parte del mismo equipo, ¿no? Ojo, no se lo veía tan malo. No se lo veía en comparación con Ortega, por ejemplo, ¿no? No, era mejor. En comparación... Pero pensamos en la época de Chávez. No se lo veía tan malo. Evo tiene mejores, tiene... Bueno, Chávez era el dueño de la plata. Claro, pero era el superamigo y el superhéroe total. ¿Por qué nos asombramos si es lo mismo que hizo Maduro con la entrada de la ayuda humanitaria? ¿Por qué nos asombramos si son los que están en estos momentos dándole los consejos, ¿no? A Evo Morales desde Cuba y desde Venezuela. ¿Por qué nos asombramos si tú estuviste ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela y esa ayuda humanitaria iba para los niños en los hospitales que se estaban muriendo? ¿Pero por qué nos asombramos si tú estuviste en referencia a la llamada? ¿Por qué nos asombramos que Evo Morales está haciendo en estos momentos más que al juzgado y asistido...? A ver, yo no me asombro... ¿Qué es el curvo? ¿Cómo va a fixar su pueblo? Yo no me asombro por esta llamada. Yo me asombro porque la comunidad internacional se sigue haciendo los locos. La vista gorda. O sea, hay países... Bueno, perdón, con todo respeto y cariño. En Argentina hay una prensa nefasta... Es terrible. O sea, está manejando todo como... Es terrible. La víctima es cero, no hay golpe de estado, le están inventando las cosas. De eso es lo que me sorprende. O sea, aquí hay cosas tan contundentes como el color de... Bueno, tu saco está complicado. El color de tu vestido, ¿no? Es negro, rojo y blanco. Que diga otra cosa, está loco. Bueno, pero es daltónico. Y hay gente que está diciendo otra cosa. Pero la vida hay daltónico. Pero yo creo que acá juega... Evo Morales juega la carta de la victimización indigenista, que tampoco es el tema correcta. Pero no se puede jugar a la victimización. No, pero lo que quiero decir es... Quiero explicar cómo es que él logra este efecto internacional en un país como la Argentina, donde la prensa es muy sensible a la corrección política. Muy sensible a la corrección política. Y nunca se va a poner en contra de algo que tenga una buena imagen. Tuvo un resultado económico más o menos aceptable en comparación con el resto del socialismo del siglo XXI. Entonces Bolivia, para el partido chavista continental, era el Chile del partido chavista continental. De repente les entra en crisis su Chile. ¿Era la bachelet? Claro, era como para nosotros, como democracia, teniendo como ideal la democracia liberal, Chile era el mejor ejemplo. Era una economía fortalecida que funcionaba, que daba lugar al progreso de la gente y además funcionaba institucionalmente de manera perfecta. Y eso entra en crisis. Y después entra en crisis el que ellos tenían como la única cosa que les quedaba más o menos en pie. Yo creo que mucho tiene que ver la imagen internacional de Evo Morales con que además hace negocios con el resto. Pero no puedes obviar estas cosas. No, no, desde ya. No es mi opinión, sino que trato de explicar cómo le fue eso. ¿Por qué nos sorprendemos? Es que a mí no me sorprende. Yo lo tengo claro. Lo que me sorprende es que todavía haya quienes lo defiendan, que haya un gobierno como México que se haga el loco con esto. Es que es grave. Muy. Es muy grave lo que... Involucra a México. Y claro, pero... Pero, pero... Tira por la borda toda la política internacional y la tradición que ha tenido México con respecto, digamos, a tener una pos... A la doctrina Estrada. Sí, sí, que ahora es... Que ahora es lo que decía López Obrador, ¿eh? Porque él la defendió al principio y ahora está... Se acabó por completo lo que era México en su momento. La mencionó, la mencionó. Perdón, perdón, Guido. Sí. Entonces, yo le decía de que el tema es que Evo Morales es un impostor. Él nunca defendió las políticas indígenas, siempre fue un dirigente cocalero, lleva 31 años de presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, donde, según datos de Naciones Unidas, 95% de la coca del Chaparec va al narcotráfico, porque no es coca que se utilice para acullicar. ¿Sabes quién era su jefe antidroga? Uno que está preso aquí, el general Sanabria. El segundo era el segundo dirigente de la Federación de Cocaleros, ahora asilado en Nicaragua. O sea, había un esquema, por eso es la violencia en este momento, porque no estamos tumbando, o sea, no está deshaciéndose de un gobierno racional, no hay una transición democrática, pacífica, porque es una mafia lo que se había incrustado dentro del Estado boliviano. Lo que se llama narcoestado en su momento, ha hecho de que la violencia esté cada vez más concentrada en dos sitios. En el Chapare, y en la zona del Alto, atacando, es decir, sitios estratégicos para tratar de ahogar a las ciudades. Hoy día yo leí una noticia que me sorprendió. Están pidiéndole permiso a los cocaleros para ir a arreglar un ducto que han dinamitado, y que hay 200 metros de ese ducto totalmente dañado. O sea, tú lo que nos estás diciendo es, esto ya no es un tema de ideología ni de partido. No es. Es un tema de mafia. Es un tema de mafia. Es un tema de mafia. Lo que pasa es que además, y quedó en evidencia con el arresto y el anuncio por parte de la Presidente, de las autoridades, el arresto de los infiltrados tanto de Venezuela como de Cuba. Cuando se expulsa, cuando se arresta a estos supuestos médicos cubanos, que se les encuentra cerca de 100 mil dólares. Y a los policías venezolanos. Cuando se arrestan los policías con el uniforme venezolano. Si eso no es injerencia. Oye, con uniforme venezolano y con armamento. Claro. O sea, en territorio... Y cruzando a Brasil. O sea, cada vez acabe que tú mandas a tus fuerzas de seguridad, cruzas la frontera y te interfieres en la seguridad. O sea, es un nivel de descaro. Y la interferencia... Y por eso menciono una y otra vez, cada vez que queremos desvincular de la injerencia de Venezuela, de la del régimen, del narco régimen de Maduro, de la injerencia de Cuba en la situación que está ocurriendo en estos momentos. Y principalmente en el tema de las inseguridades y la violencia. Porque son los que están alertando principalmente esta llamada, lo que demuestra que existe... Toda una estrategia para asfixiarlo y para crear un caos social, un caos de desabastecimiento. Pero el crimen... Históricamente el desabastecimiento en combustible. No, no, es que... Oye, la frase más contundente y más espantosa para mí es que no llegue comida a la ciudad. Claro. Voy a matar de hambre a su gente. Voy a hacer pausa para que no me maten de hambre a mí. Hago una pausa y a regresar. Eso es lo más seguro. Queridos compatriotas, lamentamos desde el corazón las muertes de nuestros hermanos en el alto. Nos duele porque somos un gobierno de paz. Y por eso les pido que nos unamos para reconciliarnos. Para que construyamos juntos la Bolivia por lo que todos estamos luchando. Para que nunca más un boliviano esté por encima del otro. Pongo a disposición el gabinete en pleno para comenzar a dialogar inmediatamente. Y pido acompañar este encuentro a los organismos internacionales y también a la iglesia. La pacificación, ¿no? Que es lo que tanto se está buscando. Guido, adelante, te escuchamos. Yo te decía que López Obrador y Evo Morales están con el síndrome de Ibris. Totalmente desconectados de la realidad. El uno, desconectado de lo que significa la política internacional de México. Y el otro, afectado por la pérdida del poder. Eso normalmente le pasa a los dictadores o a los que tienen tendencias autoritarias. Y esa situación lo ves vos porque Evo se disfraza hablando de pacificar Bolivia. Que es el único que puede pacificar Bolivia. Pero sin embargo por debajo, llamando a la rebelión, llamando a la sedición. Actuando como siempre ha actuado desde que fue dirigente cocalero, de manera violenta. Entonces estamos ante una situación difícil. Ojalá podamos encarrilar esta situación hacia el llamamiento de elecciones. El llamamiento de elecciones va a significar de que el país ingrese en otra dinámica. Ingrese en una dinámica electoral. Ingrese en una situación totalmente de pasos hacia la normalización. De construir un estado que es el que queremos nosotros, democrático, abierto, con justicia. Con la presencia de todos los bolivianos. ¿No se le está apostando demasiado a la convocatoria a las elecciones y la pacificación? O sea, como que es la receta para pacificar el país. Es que lo que pasa es que sí necesitan ir a elecciones inmediatas. Para legitimar la decisión del pueblo. Pero no se garantiza que va a pacificarse. Bueno, lo que pasa es que por otra parte, a la comunidad internacional lo que está mirando. ¿De qué forma van a reaccionar las agencias de seguridad? Eso está más que claro. Y a ver, veamos lo que pasó desde el principio. Incendiaron las viviendas. Terminaron saqueando. O sea, realmente hay que llevar a cabo un control en materia de seguridad. Pero por otra parte, las elecciones son necesarias para legitimar la decisión del pueblo. La decisión del pueblo desde el referéndum ya dijo que no quería Evo Morales. La decisión del pueblo en estas últimas elecciones ya dijo que no le daba el voto de confianza a Evo Morales. Si ahora, inclusive el MAS, no lo pone como candidato y los bolivianos eligen a su presidente. Esa es la justificación de que esto es lo que quiere el pueblo realmente. No los agitadores, no los infiltrados, sino la decisión del boliviano de a quién le quiere dar la confianza. Por eso es necesario que en estos momentos se pongan de acuerdo y lleven a cabo definitivamente estas elecciones. Y tal vez eso es lo que va a terminar calmando dentro y fuera a esta comunidad internacional que sigue hablando de un golpe de Estado. No sé si el interior lo cambia. Yo creo que las elecciones lo que hacen es terminar con el relato, con la ficción construida sobre el supuesto golpe de Estado. ¿Por qué? Por más que hubiera... ¿Cómo terminan los golpes de Estado? ¿Cómo se sale un golpe de Estado? Con elecciones, evidentemente. O sea, que si hay elecciones de un nuevo presidente, no van a poder decir mucho. Eso me parece importante. Hay dos detalles que a mí me parece importante señalar respecto de la teoría del golpe de Estado. Primero que Evo Morales redacta su renuncia. De ahí habla de Camacho y de Mesa. No habla en ningún momento de que tiene un problema con los militares. Ni siquiera los menciona. Ni tampoco en la conferencia de prensa donde anuncia su salida. Y después Alberto Fernández, el presidente electo de la Argentina, le endilgó a los militares bolivianos la pasividad. Es decir, que él estaba sosteniendo que el problema con los militares bolivianos es que se habían negado a reprimir. Cosa que efectivamente es así. Y está bien que lo hayan hecho, ¿no? Ahora, es muy distinto decir que unos militares sacan a un gobierno a que se niegan a reprimir y a matar a la gente que está protestando. Bueno, pero lo que pasa es que Alberto Fernández ya queda invalidado desde el momento en que dice, miren lo que están haciendo en Brasil con Lula. Lula está investigado por corrupción, fue preso por corrupción y por más que haya quedado libre ahora, todavía está dentro de un proceso por corrupción. Ah, y está persiguiendo también en el caso de Ecuador a Correa. Correa también está siendo investigado por corrupción. Sus campañas fueron financiadas por Odebrecht y también vinculadas con el tema de la FARC. Y en quién termina, nada más y nada menos que en Cristina Fernández de Kirchner, que tiene 13 causas pendientes en este momento. O sea, obviamente que con esto intenta tapar algo que es inevitable. O sea, quiere tapar el sol con el dedo y no se puede meter a todo el mundo a la misma bolsa justificando que en el caso de Bobén lo que pasa es que todo esto es la parte de la persecución en América Latina del socialismo. ¿Se dará la vuelta, Guido, ya a la página una vez que se convoque a elecciones a este supuesto golpe de Estado? ¿Ya terminará esa retórica o no? Lo que pasa es que el gobierno es transitorio. El gobierno es transitorio y tiene dos objetivos. Llamar elecciones, entregar a un gobierno constitucional elegido en las urnas de una manera transparente, abierta, limpia y con gente idónea en el tribunal electoral. Y el segundo aspecto es tratar de pacificar el país. Yo entiendo, digamos, tu pregunta. O sea, no es que uno sea iluso de decir va a llegar la pacificación, porque como decía anteriormente, es un tema de mafias que está incrustada ahí. Pero sí un gobierno con fuerza, porque este es un gobierno débil, un gobierno con fuerza, elegido por el pueblo, que ponga de nuevo en orden todo lo que significa la fuerza de seguridad, los organismos internacionales, que ya mediamos a la cooperación internacional, que sea reconocido por la totalidad de la comunidad internacional. Sí tiene más probabilidades de conseguir la pacificación en Bolivia. Por eso es importante lo más rápido posible entrar al tema electoral. Ahora, una cosa, ni jurídica ni políticamente ha habido golpe de Estado en Bolivia. Jurídicamente porque ha habido renuncia al presidente y abandono del cargo y sucesión constitucional, tal como dice el artículo 169 de la Constitución. Además, ha hablado por el propio tribunal. Por el propio tribunal, por la OEA, es decir, y Evo Morales tuvo varias oportunidades de arreglarlo el problema y nunca lo quiso arreglar. La primera oportunidad, vamos a segunda vuelta. No quiso. La segunda oportunidad fue cuando... Nueva elección. O sea, nueva elección. Tampoco se quiso. Cuando ya él quiso, digamos, llamar a... O sea, cuando ya él quiso llamar, ya la gente ya no lo quería. Decía, ha sido tan grande el fraude que la renuncia es lo único que soluciona el problema. En el Vox Populi eso fue a los tres estados. Y resulta que él jugó totalmente a la OEA. Y cuando la OEA da su... Sí, claro. No había otra forma, ¿no? No había otra forma de sostener su gobierno. Entonces, se le cayó todo. Voy a pausa. Regresamos y seguimos con eso. Porque a mí me interesa mucho entender cuáles pudieran ser los nuevos factores en la segunda elección, ¿eh? Porque hay unos nombres ahí muy pesados que Mesa no contaba con ellos. No sé si se puedan integrar o no. Ahí me platicas. ¿Tú qué sabes más? Ya regresamos. No, tú tienes el peronismo en cuanto a los sindicatos. Oigan, Macri, en vez de jugar a vivir al pluralismo, lo unió. Oigan, ya estamos al aire, ¿eh? No, es que nos ponemos a debatir. No, pero es que estamos... Es buenísimo. Pero está buenísimo. A mí me encantaría poder mostrar lo que hay detrás de Bambalinas. Pero mire una de las cosas interesantes que mencionábamos, ¿no? Que recién decíamos, ¿por qué es necesario un gobierno de coalición? Con que todos se integren en la necesidad, porque cuando tú armas un gobierno fuerte que queda un sector excluido, ese sector te hace contrapeso. Es el que te va a llevar la copa. Y después es el desestabilizador, es el foco desestabilizado, por ejemplo, de los sindicatos en los paros. O sea, si aquí incluyes al MAS en el próximo gobierno, ¿no? De alguna forma puedes controlar un poco a esos masistas que hoy están alborotando y... ¿Me explico? O sea, está el tema del narcotráfico, lo entiendo. Y ahí lo hacen por partido. Pero hay movimiento social generado también por el MAS. Yo no creo que la radicalidad del MAS ingrese al sitio democrático. Pero no tienes dos alas masistas, una radical y otra moderada. O sea, en este momento, sí, hay un ala que no está respondiendo Evo Morales. Esperemos que depende del candidato, depende de la gente, digamos, que lo vaya a dirigir, depende de las actitudes que puedan tener. Porque es una realidad política que en mi criterio representa un 30% del electorado nacional, nada despreciable. Entonces tenés que incorporar y hacer un gobierno de unidad nacional, porque va a estar dura. No va a estar fácil para el propio gobierno. Además hay que desarmar al enemigo o al contrincante que uno tiene enfrente. Comentábamos... A los enemigos cerca, dicen. Bueno, exactamente. Un poco el error de Macri, ¿no? De no haber querido acordar con parte del peronismo, de haberse lo querido poner todo enfrente con la idea de que iba a hacer desaparecer al peronismo. Y termina siendo además una alianza en último momento con su vicepresidente, tardía, inútil. O sea, es evidente que el MAS va a seguir existiendo. Hay que conseguir que se civilice. Lo mismo que pasaba con el peronismo. Es que además, mira, cuando le preguntábamos y cuando hablábamos con los analistas, decíamos, ¿qué fue lo que pasó a Evo? Y entonces nos decían, mire, lo que pasa es que a Evo le quitaron el apoyo, ¿quién? Los campesinos y los sindicatos de los trabajadores. Cuando le quitan esos dos apoyos y que posteriormente ya la policía y la Fuerza Samaria dicen, mire, lo recomendamos que usted renuncie, ahí el tipo se va porque ya no tiene ningún tipo de respaldo. Bueno, ¿a quiénes responden ellos? Porque si en su momento le quitan el respaldo a Evo Morales, ¿a quién responde el partido y quién los representa? Hay que ver quiénes van a ser los candidatos del MAS, porque el MAS va a tener candidatos. ¿Quiénes van a ser? Ahora, la pregunta es, en el colectivo, Guido, desde tu punto de vista, en el colectivo boliviano, ¿el MAS tiene algún chance? ¿O está negado ya? En esta no creo que tenga chance. En esta no lo tienen. Porque lo vinculan inmediatamente con Evo, ¿no? Directamente con Evo, han habido casos de corrupción muy grandes, es decir, que está involucrado la totalidad de la estructura del MAS, al no tener el aparato del Estado, que era el que le daba la fortaleza de campaña al MAS, también lo va a debilitar, y al ser, si querés, un partido que en este momento está en declive, no creo que... Si lográs unir, por decirte, un Pumari con un Camacho, o sea, que une el Oriente productivo, más desarrollado, digamos, con el Occidente, más indígena, entonces podés lograr una simbiosis nacional que pueda arrastrar a sectores descontentos. Entonces, esa puede ser una buena fórmula, porque el problema de Bolivia es que se lo presenta como indígena, pero Bolivia es un país mestizo. 70% de la población vive en las ciudades, es decir, 20% vive en ciudades intermedias, y solamente 10% de las personas son realmente campesinos o indígenas, o de extracción indígena. Entonces, esas situaciones hacen de que el MAS tenga cada vez menos condiciones para poder ganar elecciones. Y otra cosa, el sector aymara tiene liderato fuerte, y que son lideratos radicales, pero democráticos, el caso de Felipe Quispe. Claro, claro, de Quispe. Es decir... Habrá que ver también el legislativo, que va a dejar o no trabajar el próximo periodo. Ojalá sea muy plural el legislativo, ojalá sea muy plural, ojalá represente a la totalidad de los factores. Después de eventos así, viene mayoría de la contraparte, y ahí es el otro riesgo, ¿no? Que el nuevo gobierno tenga una mayoría, y entonces, es como siempre, se les pasa la mano del otro lado. Voy a hacer una pausa para que no se les pase la mano. Ya regresó. Estamos de vuelta. José Venegas está intrigado con lo de Lula. Claro, porque Lula es ambiguo en su mensaje, porque dice esto del no debió haberse quedado, pero evidentemente un golpe de Estado. Cualquier político experimentado sabe que el título lo hacemos con la primera parte, que es lo único que la gente... Entonces digo... Que no debió haberse... ¿Fue un error o están tratando de buscar una salida, o están dando por perdido a Evo Morales? Yo creo que lo dan por perdido. Probablemente lo den por perdido, lo están entregando, ¿no? Sí, yo sí lo creo. Y además el tema que recordemos que también... Lula ha sido un personaje que en realidad cuando gana, recuerdan que pensaban que iban a representar al sistema más sindicalista, y después se dan cuenta de que Lula se va al centro, no tanto a la izquierda. Claro. Y Lula quiere eso, no está en medio de un proceso ahora, que por más que dice, se va a su bastión, a empezar a buscar, y está en medio de un proceso. En el caso de Brasil también la situación está polarizada. Bolsonaro es ultraderecha, Lula está tratando de volver, y Lula es un político astuto. Lula se ha manejado siempre en aguas, que nunca se ha pronunciado y se ha jugado por unos pueblos. Se lindó él, a lo mejor se lindó él. Yo creo que la primera parte fue racional, la segunda repitió la consigna. Sí, sí, pero yo coincido un poco con José, que ya están concediendo. O sea, ya no va a haber manera, hombre, y cuando regresen lo van a meter preso. Tienen por qué meterlo preso, ¿no? Sedición, terrorismo, etcétera. Ya está en la presentación de las acusaciones. Hay dos en la fiscalía y la que viene a nivel internacional en la AYA. Va a ser muy difícil que pueda hacer algo. Voy a pausa. Creo que ya nada más regreso a despedirme. Como tú digas. Le doy vuelta yo a la página de este segmento y voy a corte con eso. Gracias, ya viste.